Buenas a todos chavales, aquí os traigo un video de cómo conseguir un vehículo llamado el Canis Mesa de los mercenarios, ¿vale? Es muy fácil, lo acabo de conseguir con mi amigo Hanamichi, ¿vale? Yo le mandé los mercenarios, los matamos, es un vehículo que te quedas con el gratis y vale 87.000 dólares, ¿vale? Como veis, mi amigo, lo hemos conseguido, aquí lo tenéis, ¿vale? Él lo ha tuneado ya y como veis, un coche guapo y gratuito, ¿vale? Entonces, vamos allá, es muy fácil, abrimos el teléfono móvil, nos vamos a Meriwether Y le mandamos unos mercenarios a nuestro amigo, ¿vale? Como veis, estamos en una sesión pública, le voy a mandar los mercenarios Y nos esperaremos unos minutitos por aquí a que vengan, le ayudaré a matarlos Y ese vehículo que traen, lo podemos coger, guardar, le podéis modificar la matrícula Tunearlo, hacer lo que queráis con él, ¿vale? Coche gratuito, fácil de conseguir, con la ayuda de un amigo, ¿vale? Necesitamos un amigo, o mandárselos a alguien por ahí Podéis mandarle a alguien unos mercenarios y ir por allí de extrajes y quedarse con el vehículo, ¿vale? Entonces, vamos a esperar a que lleguen Hay dos modelos para escoger, chavales Uno escapotado y otro descapotado, ¿vale? Si lo pides en la playa, probablemente te salga el descapotado, ¿vale? Que es el que queremos, ahí viene uno, todo petado Como a mí no me van a atacar, yo así le he hecho una mano más fácil Ya que los mercenarios irán a atacarle a él, ¿vale? Vale, como veis, aquí tenemos uno de los vehículos, pinchado El capotado, este es el capotado El más guapo es el que viene sin capota Nos vamos a quedar por aquí Porque vienen, yo creo que dos o tres oleadas ¿Vale? Entonces, nos vamos a quedar por aquí Y a ver si nos sale el descapotable Lo voy a separar un poco de él Ahí vienen, ahí vienen Otro capotado Lo tenemos a la poli Vamos a quitarnos a la policía Yo me lo acabo de quitar Aquí tenemos uno de los descapotables Chavales, que me lo voy a llevar, ¿vale? Como veis, descapotable Tenemos dos modelos ¿Eh? Como veis, hay dos modelos El capotado y el descapotable Yo me voy a llevar este Y lo voy a tunear Como veis, me voy con el teletransporte Ya que tengo el truco del teletransporte hecho Viene muy bien para misiones y cositas así Para los repartos, el club Y como veis, me teletransporto aquí A los Santos Custom Lo metemos dentro Como veis, nos deja meterlo dentro Y como vais a ver Nos deja ponerle lo que queramos, ¿vale? El blindaje Frenos Motor La pintura Lo podemos pintar De lo que queramos, ¿vale? Por ejemplo, color de la crew Color secundario Crew A tope Vamos a ponerle unas llantitas Así, por tontería ¿Me voy a dejar rueditas? Sí, ruedas Tipo de ruedas Lowrider Vamos a ver lo que nos pone por aquí ¿Me voy a dejar ruedas? Ahora voy a poner las ventanillas también Como veis, chavales Un coche que queda chulo Así que nada, chavales Como ya sabéis Lo mandáis los mercenarios a un amigo Y os podéis quedar con este vehículo gratuito, ¿vale? Así que nada, chavales Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao